Esta gira en casas, dices, órale, güey, ya tienes las casas. Ahorita ya tienes un equipo, pero antes que andabas, pues, volando solo, güey. Sí, güey. Pues, no nada más era salir a tocar, era planear todo el pedo, montar el Tetris en el Atos, güey, hacer todo este pedo. Obviamente, pues, decías, güey, aparte promovías los shows. Hacía todo. Ahora, la gente, ¿cuál es el costo más caro de una gira en casas? El más caro... Dijiste 70 pesitos cuando empecé. Comenzamos 70. Ahorita el ticket más caro ha sido con él y Guerra 600, güey. ¿Y sabes qué feria son? ¿Perdón? Qué buena feria, o sea, es buen negocio. Pero es que también es, o sea... Pero creo que hasta cobramos barato. Perdón, Arturo, ahí te interrumpo. Creo que cobramos barato porque son shows súper pequeños. O sea... Y lo exclusivo sale caro, cabrón. Aquí tienes esta sala, que está hermosa tu sala, güey. Gracias. Y me hizo un experto en checar cuántas personas entraban. Aquí entran unas 100 sin problema. ¿Aquí 100? Sí, sí, sí. ¿Tema más? Crémelo, crémelo. No, no, no. Crémelo y hasta 110, pero 100 toma gustito, güey. Porque esa es la idea. 100 personas viendo el show ahí. Viajamos con un escenario que mi hermano me ayudó a construir una tarimita. Está chingón, güey. Sí, la letra, los focos, porque le preguntaba a mi hermano, ¿cuál es el estándar de las casas, de los techos y así? No, pues tal, güey. Y al final del show de Eli Guerra, güey, Eli Guerra se paraba y cantaba esta canción de Quierame, güey, y caminaba entre los fans, güey. Y de repente, o sea, imagínate a tu artista favorito. Sí. Cantando a acapella, güey, a través del público que está sentado en el piso. Había gente así llorando. No, mames. Lagunas. Sí, güey. Y ella llegó con él y le cantó más. Es que te iba a decir ahorita, 600 pesos es poco para eso, güey. Sí, sí, sí. Lo que voy a decir. Es como tenerlo en tu casa a tu artista común. Lo que acabas de decir. Sí, güey. O sea, ese gesto de Eli, sí, es algo que, güey, no vives en un show normal, güey. Sí. Es una firma de la gira en casas que te hace tener ese extra de decir, güey, nada más 80, 90, 100 personas lo vivieron, güey. Sí. E igual con la gusana ciega, güey. ¿Sabes? Estás viendo a la gusana ciega en esta misma sala, güey. ¿Sí me entiendes? Y con gusana ciega cobramos 500. Y ve, no es como verlo capitalista, güey. Pero estamos a lo mismo. Este es un negocio y tiene que fungir como tal, güey. Pero, bueno, también, por otro lado, siempre he pensado que la ambición rompe el calzón, güey. ¿Sabes? No quise nunca enfermarme de poder, güey. ¿No? Así de que, ah, voy a vender experiencias carísimas, no, güey. Lo he visto gradual y gradualmente vamos a subir el precio del ticket porque es lo que merecemos, güey. No estamos robándole a nadie, güey. Es lo que nos merecemos. Nos merecemos más, güey. Pero estamos siendo justos. Y estoy viendo como un estilo de la floja con los fans, güey. Que hay fans que pagarían más. Hay unos que se les hace caro y así, pero bueno. A ver, hay mercado para todo. Sí. Y los shows son súper... ¿Y cuánto dura un show promedio? Hora y media, güey. Hora y media. Ok. ¿Y cómo se compone un show? O sea, tú tocas un rato, alguien abre. Luego tocas tú, tocan juntos, toca el artista. O sea, ¿cómo es una estructura de un show de gira en casa? Bah, también. Estás haciendo las mejores preguntas. ¿Ya las tenías escritas o qué, güey? No, güey. Yo siempre me preparo, cabrón. Qué chido, qué chido. Muchas gracias. Porque me gustan las buenas entrevistas. Claro, güey. O bueno, pláticas, porque me cagan las entrevistas. Sí, no. Esto es una plática entre amigos, güey. No, y se siente bien con el mezcalito y la cerveza. Claro, güey. Está entrando bruto. Cuando lo comencé, obviamente era solo yo. Y de repente se me hizo como en mi cabeza. Y pensé así como, no puede la gente estarme viendo cada rato, estar tureando yo cada año, güey. Porque era la única entrada de dinero que tengo. Estar tureando. Es mi trabajo, es mi vida, güey. Y dije, ok, voy a comenzar a invitar a mis compas, güey. A todos mis compas. Invité a Canseco en 2014, güey. Todavía no era tan conocida, güey. Pero nos iba bien, güey. Sabes, había como ya un movimiento y había como un chismecillo de que está pasando esto en casas. Este güey de Kill Aniston, güey. Y estuvo padre que, aunque era como mi proyecto y yo era el que cerraba, güey. Hubo un punto en que tocamos en Tampico con Canseco. Y el de la casa de Tampico me dijo, güey, es que todo el mundo viene a ver a Canseco, güey. No a ti. Y dije, ah, va, chido, güey. Y de ahí comencé a ver, ok, yo no tengo que ser el principal, güey. Está buenísimo eso, güey. Fue de que voy a comenzar a invitar a más compas para no ser aburrido y estar solamente yo, güey. Y así pasaron estos 10 años, ¿no? Se me hizo interesante también como comenzar a mostrarle a la gente que existía este artista desconocido que era Kill Aniston que estaba haciendo las cosas bien, güey. Que no necesariamente tenía que ser comercial para que me reconocieran que estaba haciendo las cosas bien. Y que te vieran junto con grandes artistas también porque ese tema, quieras o no, pues te dejará. Exacto, güey. Y así sacamos el split. El primero fue con Javier Blake, güey, que lo sacó mi disquera, gracias a Gira en Casas. Buen Día Record se llama. Que son regios, güey, también. Fue el primer split. Y le pusieron toda la pasión, güey. ¿Sabes? Como no hacen las cosas mal. Los mandan a maquilar a República Checa. Entonces es un vinil súper bonito. Y después sacamos el split de Gusana Siga con Kill Aniston, que es una dualidad súper padre, güey. A veces es como el Underground, que no por ser desconocido, no tiene el valor que tú tienes por ser conocido. Totalmente. Entonces eran como los dos artistas juntos, güey. Entonces toda esa combinación comenzó a ser interesante, güey. Y después de 10 años, güey, mi última gira fue con Eli Guerra, güey. ¿Sabes? Siempre que hablo de ella sonrío. Sí, claro. Fue quien, obviamente... Es que esa morra es como verdadera, ¿no? O sea, desde... Destrudo desde que empezó, güey. Sí, man. Es de las tuyas. Y es independiente ahora porque es radical, güey, ¿no? Y la carrera de ella y... Ella en sí, güey, o sea... Pero yo en vivo lo que representa es de que... ¡Ah, la madre, güey! Vale. O sea, yo siento que es un artista que ha tenido sus altas y bajas y últimamente le vale madre. O sea, lo hace porque le gusta, ¿no? O sea, tocar. Por pasión. Por pasión, igual que nosotros, sí. Pero bueno, después de 10 años decidí... La neta, me empaché de tocar en vivo, ¿no? Y me gusta también aceptarlo, así como le dije a mis compas, que decidí hacer... Así como le digo a las cámaras que decidí hacer Keel Aniston para ya no estar compartiendo mi forma de pensar, güey, o mi trabajo, ¿no? No quiera trabajar para nadie, güey. Me cansé de estar de gira, güey. ¿No? Fueron 10 años de pura gira en casas, güey. Gracias.